Los cuernos existen desde que el mundo es mundo y en la farándula nacional, ni qué hablar. Antes las infidelidades se callaban o se ocultaban, ahora se exhiben públicamente como si fueran una obra de arte en el museo. Muchos lo ven como un pecado, otros como una traición. Para algunos, forma parte de la naturaleza humana y hay quienes lo consideran como una alternativa para salvar la pareja. La infidelidad, popularmente llamada cuernos, es castigada por las religiones y los sectores más conservadores de la sociedad. Pero la realidad indica que más del 50% de los hombres y casi el 40% de las mujeres, alguna vez fueron infieles. Hasta la reina madre de la televisión argentina asumió ante las cámaras que Daniel Tiner le metía los cuernos. El Daniel era un hombre muy atractivo, muy buen mozo, amaba a las mujeres, le encantaba y entonces sí, era un hombre que, bueno... ¿Y vos cómo te lo bancabas? ¿O las mujeres de antes no usaban gomina? No, no, no. ¿No te lo bancabas? No, no, no lo pasaba bien. A veces no lo pasaba bien. Pero yo sabía que a quien quería era a mí. Las infidelidades del matrimonio Legrand Tiner se continuaron en las generaciones posteriores. Marcos Gastaldi, esposo de Marcela Tiner, no solo le puso los cuernos a la hija de Mirta, sino que además tuvo una hija con su amante Sol Santamarina. La relación con Marcos Gastaldi, porque salió en varias revistas, creí que estaban separados y recién los vimos juntos. Lo más gracioso es que yo no sabía que me había separado. No estoy separada. Marcos te amo. La tercera generación de la dinastía, representada la figura de Juanita Viale, mantiene encendida la llama de la infidelidad que caracteriza a esta familia desde siempre. Pero cuidado, tampoco carguemos las tintes sobre Juanita. Manguera Valenzuela no es ninguna víctima inocente. Y también protagonizó sus buenas aventuras amorosas clandestinas. ¿En qué momento un tocón, un y se besaron? Nunca fue en público. No hicieron la gran luz todavía. Que fue la gran diferencia. Lo dicen, no. Como se dieron las cosas y en la secuencia y en los momentos que pudimos compartir, se daba a entender que la pareja se encontraría en una crisis. Y por lo que pudimos hablar y lo que él comentó, no estaban atravesando un buen momento seguramente. Susana Jiménez, la otra diva grande de la argentina, fue víctima y victimaria de la infidelidad. ¿Igual te acordás cuando te levantaste a la sub en el verano aquel? ¡Por favor! ¡Por favor! En el verano se encontraban en un hotel asqueroso. ¡Para en poco! ¡Asquerosos a la tarde! ¿Qué se vienen a hacer los puritanos? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Susana estaba más alzada que en el viernes viento. Se encontraban en hoteles a la tarde. Ahora voy a contar todo lo tuyo. Todo, no importa. Dios mío. Contame cómo te la levantaste. ¡Basta! Ella me levantó. Ella me levantó. La que el pueblo quiere saber, ¿cómo? Cacho. Te miraba. Me agarró así la cara una tarde, papito. Y te ves que tenés que hacer el resto. ¿De verdad? ¿La agarraste así? ¡No era mentira! Si trabajaba en el teatro. Estabas juntos en el teatro. Pero Susana también se bancó más de un cuerno. Huberto Reviralte, el único esposo legal que tuvo la diva, la engañó con la ex vedette Flavia Miller con video sexual incluido. Este episodio desembocó en un escándalo mediático que quedó en la historia del espectáculo nacional. En realidad, feliz, feliz o no era. Infiel. Sí. Conocido por infiel. Sí. Una discusión de cosas privadas, inherentes a un divorcio, a una separación. Huberto me empujó, trató de agredirme y yo me defendí y le tiré un finicero. Me caí en la nariz, Huberto. Nada, me caí. Los cuernos parecen ser un karma dentro de la familia de Susana, que se transmite de generación en generación. Mecha Zarrabairuz, la hija de la diva, también sufrió en carne propia los vistosos cuernos que le puso su marido Eduardo Zelasco, que se ganó la tapa de todas las revistas faranduleras. Vení a cabo. Sit. Sit. ¿Se ve? Sit. ¿Chao, mi hija? Sit. ¿Cómo? Feliz. Hola, tía Celia. ¿Qué va a estar caminando? Con Mechi y la tía Celia. Agarralo de la mano, cerco y... Agarralo de la mano y le guardan a mi hijo. Moria Kazán, otra de las divas de la Argentina, también tuvo cuernos a favor y en contra. Cuando la pareja se termina la pasión y hay una indiferencia erótica de parte de ambos, es como que para mí la pareja ya se terminó aunque siga. Entonces la infidelidad la relativizo absolutamente. Pero el episodio más recordado de su historial mediático lo protagonizó junto a su ex pareja, Luis Badalá, con el living de Susana como telón de fondo. Podés decir que te cornieé. Podés decir todo lo que... Qué lindo, ¿eh? Oscar. Sí, me cansé de vos. Me cansé de vos. Y vos no dijiste que fuiste cornuda. Y bueno, sí, me fuiste cornuda. Por eso yo no me dejé por ella. Porque si yo la cagué es porque ella me estaba corneando. Ella me estaba corneando acá con otro tipo. Graciela Alfano, luego de la ruptura con Matías Salé, le hizo saber que le había colgado un hermoso par de cuernos con el potro Rodrigo. Con Rodrigo Bueno yo hice la tapa del potro y la potra, con quien tuve un corto romance y lo recordamos. Era una maravilla el potro. Yo sí fui un cornudo, me acabo de dar cuenta que era un cornudo. Ah, no lo sabía. Estuvimos juntos a infinidad de producciones sin saber que tal vez ella se terminaba encamando con la persona que iba a ser en la producción. Él lo sabía. Pero sí, sí, él lo sabía. Pero bueno, si quiero olvidarse, que se olvide. Esto todavía no me importa. Para compensar la perfidia de Graciela Alfano, Matías Salé multiplicó esos cuernos por decenas. Las víctimas, por supuesto, fueron todas sus parejas posteriores. Desde Silvina Escudero hasta Andrea Esteves, pasando por Dominique Pestañas, Julieta Valle, Vicky Zipolitaques, entre tantas otras. ¿Y es verdad que te proponía esa noche que él estaba liberado de su compromiso con su novia de encontrarse con vos? Es verdad. ¿Me siguen viendo? Sí. ¿Quién estás, Matías? ¿Estás con Dominique? ¿Estás con Julieta Valle? No, no, estoy solo. Yo lo conozco a Matías. Matías nunca está con tan sola mujer. Eso está claro. Eso te lo puede decir. Él es de su propia boca. Él mismo lo dice. Él está con varias. Una de tus amigas es Julieta Valle y otra de tus amigas también es Dominique Pestañas. Sí, sí tengo y más también, es una amiga. ¿Viste? Se ve que esas son las relaciones que él acostumbra a tener. Yo soy la tercera en discordia, supuestamente. Si yo hubiese podido elegir mi tipo de prensa, me hubiese sacado una foto con él entrando a la casa y listo. Igualmente. Pero sin embargo, estoy acá sentada diciendo que soy una cornuda. En realidad, sí, él se escuda y se escudó muchísimo diciendo lo de Luis Miguel y creo que ya lo aclaré. Fue en el momento que yo me enteré que él tenía una relación con esta chica de mucho tiempo. Y decidí alejarme de él, por mucho, desde noviembre hasta el mes de marzo. Súper dulce. Lo sé, como siempre. Te gustó todo el perdido. Qué vas, te amo. Cambió mi vida a partir de que tengo un ojo. Tengo muchas ganas de hablar con vos. Nada. Todo el tiempo que estoy haciendo, te extraño, quiero verte. Todo el tiempo mi amor, mi amor de amor. Ay, es como... Son los viejos mensajes que dolían los matas, los matas de la cadena. En la farándula argentina, la mayoría de los cuernos se meten detrás de bambalinas. Cecilia Oviedo se enteró que era una cornuda cuando Cecilia Milones se le ocurrió confesar que Nito era su amante oculto. Yo, ¿sabés qué? De ese tema no hablo más. Yo canto. Ajá. Y digo... Sin palabras esta música va a herirse. Dónde quiera que la escuche tu traición. La noche más absurda, el día más triste. Cuando estés riendo, cuando llores tu ilusión. I'm sorry for you, querida. Yo lo lamento. Si estás resentida, no un psiquiatra. Hasta su propia hija lo puso contra las cuerdas cuando le preguntó sobre sus famosas infidelidades. ¿Alguna vez le fuiste infiel a mi mamá? No. Dale. Te lo voy a contar. Ya estoy grande, pero no sé si quiero escuchar. Te lo voy a contar a solas. ¿Alguna vez si te tengo que contar algo, te lo voy a contar a solas? No. Pero me estás queriendo decir que me escuché. No en un programa. Yo no tomo como una broma. No. Así que no... Eso te lo voy a contar a solas. ¿Pero qué? ¿Tenés algo para contar? Decime que no eres infiel. No, en absoluto. Eso te lo voy a contar a solas a vos si alguna vez te interesa saberlo. Dicen que nadie reconoce mejor la infidelidad que aquel que fue infiel. Y Pampita fue muy infiel. Y si no, que lo diga su primer esposo, Martín Barrantes, que en la separación de bienes matrimoniales le quedaron de recuerdo unos lindos cuernitos que le puso la modelo. ¿Vos decís que la relación con Vicuña comenzó aún estando casada con vos? No sé, entiendo que sí, entiendo que sí. Yo quiero demostrar que Carolina, no es de común acuerdo, sino Carolina, nos estamos divorciando por adulterio. ¿Te molesta que, digamos, el fallo has sido de adúltera y te digan adúltera? No, chicos, en el siglo que vivimos, por favor. El bailando es otro ámbito ideal para el nacimiento del amor. Y también para que te cuelguen el cartel de cornuda. Eso fue lo que le pasó a la vedeta uruguaya Mónica Farro, que a pesar de ser una de las mujeres más deseadas de la farándula, luce unos vistosos cuernos que le puso su expareja el negrito luengo con una de las mellizas griegas. Le pregunté si tenía algo para decirme, me dijo, ay, no, perdoname, no sé qué, no sé cuánto. Le digo, mira, tu hermana ya lo dijo, me gustaría que me lo digas vos. Y me dijo, bueno, sí, es verdad. Le digo, bueno, gracias, chau. Fue toda la conversación, o sea, no tengo ni por qué atacarla, ni por qué maltratarla. Creo que el error fue 100% exclusivo de él. Antes, el último en enterarse era el cornudo. Ahora es el que se entera primero y además por televisión. Y si no preguntenle a Cintia Fernández, que vio en un programa de la tarde como su novio futbolista le ponía los cuernos con otra mina. ¡Pobrecita! Vicky, me mira, ¿qué pasa? Ah, nada. ¿Acá? ¿Está mal? ¿Eh? ¿Está haciendo una nota? ¿Qué pasa? ¿Vos estás de novio con Cintia Fernández? No, no estoy más. ¿Fue el nojero de esta semana con ella y creo que estaba muy normal? No, no estoy más con ella. ¿Se pelearon? Sí, me parece. Sí, no estoy haciendo nada yo. Sí, no estoy haciendo nada yo. Sí, no estoy haciendo nada yo. Es como un molesto. Yo estoy en la calle. ¿Te estoy haciendo de onda? Está bien, yo también, yo estoy en la calle. Te estoy grabando nada más, ¿todo bien? ¿Te pedís de onda? Yo estoy haciendo mi laburo. Yo estoy grabando. ¿Te pedís de onda? Yo también te estoy yendo bien. Yo estoy grabando nada más. Bueno. Ayer yo le tuve que decir, loco, aunque sea, pedirme perdón porque me estoy comiendo un garrón que no me tengo que comer, ¿entendés? Estoy en un momento re lindo y como que yo soy la pública y obviamente me va a venir a buscar a mí y nada, ¿entendés? Es como que yo me tengo que fumar una cosa que por ahí por cuidado, descuidado de él. No me lo tendría que estar pasando. ¿Estás de novia con Jonathan Ferrari hoy? Sí, estamos juntos, pero estamos conociéndonos. ¿Vos sabías que estaba con Cintia o se habían cortado? No, no sabía que estaba con Cintia. Humillación porque como que ahora todo se, cornuda, cornuda.